¿A qué huele Bad Bunny? Detalles el perfume y cómo se descubrió. A través de un video publicado en TikTok el usuario Roswell Vázquez explicó cuál es el olor que tiene el cantante puertorriqueño. Luego de analizar las fotos de la celebridad. El TikToker dedicado a la venta de perfumes, al parecer, tiene una respuesta bien justificada y la revelación que hace sobre la marca y el precio del perfume del cantante son creíbles. Vea también, Bad Bunny y Grupo Frontera revolucionan las redes con inesperado lanzamiento. En su video, que ya tiene más de 2 millones de reproducciones, Vázquez analiza una selfie de que Benito Antonio Martínez, nombre real del cantante, se tomó previo a su presentación en Coachella y publicó en Instagram. En la foto Bad Bunny está en una habitación de hotel y detrás de él se pueden ver varios objetos personales sobre la cama. Entre ellos una botella negra de perfume, la cual tiene una forma muy específica. Según la explicación del video, el artista de 29 años usa un perfume llamado Leighton o The Parfum de Marley. Y aunque la descripción oficial lo califica como distinguido y adictivo, el usuario hizo énfasis en que tiene un olor dulce con salida de lavanda. Cítricos, manzana y vainilla, lo que quiere decir que este sería el olor de Benito. De acuerdo con la página oficial de Parfums de Marley, la botella de 125 mililitros tiene un costo de 250 euros. Es decir unos 274 dólares, casi 5,000 pesos mexicanos. toiyales ser un sistema sin alargada. Es decir unos 60 euros. Emociones sur U.S. And tests hasta Facebook. Gracias.